¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Saso, que les presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron los desafíos de Valenciaga. Ahí está. Y vamos a hacer el... Haz un gesto al frente de un graffiti de pulgoso callejero en Metrópolis Mercantil y otras ubicaciones. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. En este caso vamos a venir a Metrópolis Mercantil y como ven aquí tenemos nuestro graffiti. Ok, nosotros bailamos aquí y tenemos nuestro desafío. Les enseñé en el mapa exactamente. Es aquí, en esta zona de Metrópolis Mercantil. Aquí podemos hacer nuestro desafío y simplemente nos vamos al lobby para ver nuestras recompensas. Como ven amigos ya tenemos nuestro graffiti pulgoso a la moda. Espero este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV13 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.